Decidí volver a intentar recuperar El amor que fue, que ya quedó atrás, pero aquí me duele renunciar Si me acostumbré a vivir en soledad Hoy te quiero ver, te quiero encontrar y pedirte otra oportunidad Y si no estás, entonces busco otra salida Y si te vas, me voy y vuelvo a comenzar Y si alguna vez me quieres llamar, te diré que nada se termina Y si alguna vez me quieres hablar, estaré a la vuelta de tu esquina Y si alguna vez me quieres llamar, te diré que nada se termina Y si alguna vez me quieres hablar, estaré a la vuelta de tu esquina Y todo lo que fue, no es tan fácil de olvidar Si no pudo ser, otra vez será, pero no me digas nunca más No quiero saber, si no hay nada más que hablar No te perderé, no te voy a odiar, este juego no tiene final Y si no estás, entonces busco otra salida Y si te vas, me voy y vuelvo a comenzar Y si alguna vez me quieres amar, te diré que nada se termina Y si alguna vez me quieres hablar, estaré a la vuelta de tu esquina Y si alguna vez me quieres amar, te diré que nada se termina Y si alguna vez me quieres hablar, estaré a la vuelta de tu esquina Y si alguna vez me quieres llamar, te diré que nada se termina Y si alguna vez me quieres hablar, te haré la vuelta de tu esquina Y si alguna vez me quieres llamar, te diré que nada se termina Y si alguna vez me quieres llamar, te haré la vuelta de tu esquina Y si alguna vez me quieres llamar, te diré que nada se termina Y si alguna vez me quieres llamar, te haré la vuelta de tu esquina Y si alguna vez me quieres llamar, te diré que nada se termina Y si alguna vez me quieres hablar, salga a la puerta de tu esquina